Ahí estamos, ahí están mis recetas, saluditos de parte del T-T-Tigre 13, el original, güeyotro, y de mi pequeña traviesa de puro jalitos, la primer boda de carnaval 2024, hoy ando trabado de veras, ya comí, que será, feliz cumpleaños José Sánchez hasta Denver, te mandamos salud, la pequeña traviesa, Ángel, el tigre 13, y Jessy Romo Díaz, te mandamos un abrazo, hasta Denver, Colorado, que te la pases muy bien, hoy en tu cumpleaños, felicidades, ahí nos vamos a echar una michelada a tu salud, a ver amor. Saludos, feliz cumpleaños José, que te la pases muy bien, te mandamos un fuerte abrazo hasta Denver, Colorado, de parte del tigre 13, de Ángel, de la Jessy, y la pequeña traviesa, ahí está, ahí estamos José, todos tomamos una michelada a tu salud, sale, ya que no estás, pues, nos tomamos la michelada a nosotros, feliz, feliz, feliz carnaval para todos y todos los cumpleaños en febrero, saludos para todos los que cumplen años en febrero, el mes más corto del año, pero el más bonito, porque es el mes del amor y la amistad, saludos a mi mi pequeña traviesa, que la amo con todo mi corazón, mi pequeña traviesa, y gracias, gracias a todos los que nos han ayudado siempre, gracias, gracias a los que nos brindan su mano sin ningún interés, gracias, gracias a todos, saludito muy especial también para la radio, la cotorrina, la 107.5, la radio, que esté consciente de salud, está al MM y a todo su, a todo su personal, de parte del tigre 13, pequeña traviesa, José Ángel Romo Díaz, les comento, todavía no hay mucho, no hay mucho, todavía no llega la gente, todavía no llega la gente, no se me desesperen, pues, ahí estamos, pues, cuídense mucho, feliz, feliz carnaval para todos, que Dios me los bendiga, y gracias siempre por su ayuda, a todos, saluditos José, hasta Denver, Colorado, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien hoy en tu día, te mandamos saludos desde Jalos, Sotitlán, Jalisco, ahí está pues, como dice, me voy, me fui, vaya Dios, ti, 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 tigre 13, pequeña traviesa, de puro jalitos, y sí, ahí está pues, feliz cumpleaños para todos, eh, por adelantado a cada uno de ustedes, saluditos a Juan y a la señora Imelda, hasta Turlock, a toda su familia, gracias, gracias siempre por apoyarnos también, los elotes, los elotes, los elotes, ya que no va a estar, ya que no va a estar Ángela Aguilar, va a estar Pau, Pau, en Agobias, es de que, de nada, para que se vengan, mañana, mañana los atascaderos, las escaramuzas, este, también, a Cuernos Chuecos, mañana tenemos muchos eventos, eh, así es de que ya saben, se me olvida a veces los apellidos, saludos para Imelda Mendoza, para su esposo Juan, para toda su familia, gracias siempre, por apoyar nuestros canales, gracias, gracias de todo corazón, hasta Turlock, para toda su familia, saludos a Juan Rojas, también, hasta Petaluma, Salvador Vázquez, su esposa Lulú, al triste Junior, hasta Kirby Tejas, su esposa Leticia, y saludos a todos, a todos, a todos los que siempre nos han brindado su mano, gracias, por siempre. Ahí están, pues, ¿cómo dice? Me voy, me fui, bye, adiós, ti, ti, tigre 13, pequeña traviesa, de puro Jalitos, ¿cómo están? Saluditos, saludos para todos, ¿de dónde vienen? Para los de Messi. Ahí está, saluditos para todos ellos, gracias. Ahí están, mandando saludos, desde Carlos del Ángeles, para toda nuestra gente. Ay, caramba, ¿qué le pegó el perro? Se mordió la lengua, por eso el ladrón. Saluditos a todos los ausentes, a todos los que no van a poder venir, aquí les vamos a grabar lo más que podamos, pero no se olviden de dar un like, un comentario, y compartir nuestros videos ahí en el YouTube, en el Facebook, y vamos a estar en el TikTok, en todos lados. Ahí está, mira, se ponen un saludo, ahí está en el video. Provecho, provecho. Gracias. ¿Cómo están? Aquí, mire, llegándole. Descansando en el solecito, ¿da? Sí. Se arrima una al sol, da calor, se arrima una a la sombra y ya se abrió. Está bien, está bien, está bien el tiempo, pero estamos viendo, es lo más importante, ¿da? Es importante. Buen día para ustedes, cuídense, gracias. Oh, es casual la zona, miren. Con Sácaras Pasadero Trabajando, es un hombre bien trabajador, ¿eh? No, 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 no. Vamos a llegar aquí a Las Casuelas, a ver. Salud, de California. Aquí, ¿no? Manuel, ahí estamos, ¿están viendo ahí en Vino? Ahí está, Saludito, muchísimas gracias. Ahí estamos, Saluditos, ¿cómo están? Que ya conocimos al Tigre Tony. Al Tigre 13. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, al Tigre 13, de puros jalitos y la pequeña traviesa. Es todo. Gracias, gracias, que vinieron y ya nos conocimos, gracias a Dios, ¿verdad? Hay para que nos sigan viendo ahí en el Face, en el YouTube. Ahí donde me di cuenta que desparataron la plaza, dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí, Edad? Hay mucho trabajo, a ver. Sí, hay mucho. A ver si terminan, si no. Ándale. Tenemos que ayudarle. Ayudarle, no hay otra. Ándale, pues, es mucho gusto, ¿eh? Gracias. Gracias. Nos sacan los pasos trabajando, siempre es uno muy bien trabajador, mírenlo. Es todo, sacan, usted siempre, diario. Con esas ganas de chambear, está bien, está bien. Eso es lo bueno, ahí anda. Eso es bueno, eso es bueno. Feliz sábado. Ándale, cuídense mucho y ese le gana siempre a la vida. Siempre venimos aquí porque agarramos energías de aquí. Don Sacarastiero está, está, pero puesto para trabajar. Ándale, pues, gracias, ya cuídense. Ahí estamos. Adiós. Aunque sea un poquito, pero los grabamos siempre. Ahí están los luces de con Pedro. Mírenlos, para que vengan, llévese a los luces, los mejores luces que están aquí en Jalos. Saludito, buen día, Pedro. Hola. ¿Quieres mandar un saludo ahí para tu? Buenas tardes. Buenas tardes, digo. Ya no son días, tigre. Pensaba que andaba ya al otro lado por eso. ¿Quieres mandar saludos para tu familia? Que te ven. Ahí te ven. Le tengo que subir la foto. Mucha gente que tu familia. Ahí mándale saludos para todos. Claro, claro. Que la pasen bien. Que se inviertan los que vienen. Ahí está. Ahí está. Ahí está un saludo de Pedro de aquí, de la dulcería, para que se vayan a comprar sus luces desde Jalos, hasta Tela, en Jalisco. Ahí estamos. Gracias, eh. Cuídate. Feliz día. Feliz día. Miren nomás que chulada de dulces. Gracias. Aguas, que allá está Rubén. Salud, don Venancio. Hasta la Ciudad de México. Te reza, prevenido Rubén. Se le hagan chile. Ah, híjole. La mata. Ah, la mata. Ahí la tienes. Ahí tengo mi amar, hijo. Ahí está, mira. Sembrando la mata. ¿Cómo se llama? Sembrando la mata de chilito. ¿Qué? ¿Chile, de veras? Chile, chile guasillo, chile de árbol y chile ancho. Ándale, de todos los chiles. Y nosotros de aquí ya los aplastamos a la granja. Ahí está, no, pues. No, no, más puerjitos tienen mis críos. No, ¿verdad? Hay que empezar de todo, quito mal. De todo. Ahí estamos. Feliz sábado, feliz febrero. Que. Bendiga mi tigre. ¿Hay otro? No, hay otro. Empezó el carnaval. Y la pequeña. Allá, mírala, allá está. ¿Y hay otra? No, no hay. Nomás tigre. Sí, la pequeña. Sí, sí. Ahí estamos, pues. Saludos a todos los seguidores de nuestros amigos, el tigre, ese. Y la pequeña. Ahí está, gracias Rubén. Dios los bendiga. Feliz día igualmente, cuídate. Pues un pequeño video para ustedes, sí. Ahí está. ¿Cómo dice? Me voy y me fui. Bye. Adiós. Ti, ti. Tigre 13. Pequeña traviesa. De puro jalitos. Y sí. Bye.